La arena Fabillon del Norte vive una gran noche de vuelos espectaculares, llaves y contrallaves, además mucha sangre que corrió por el cuadrilátero, gran respuesta de la afición de Saltillo para disfrutar a Tinieblas, Aluche, Silver King, Mini Poseidón y luchadores locales. La función inició con el duelo de parejas. Júpiter y Kronik enfrentaron a Sentinela y Baby Maltos Jr. Estos últimos al final se llevaron la contienda. Minutos más tarde aparecían en escena símbolo enfrentando a Guerrero Negro Jr. Los luchadores terminaron totalmente ensangrentados ante el júbilo de los aficionados que no dejaban de apoyarlos. Al final solo hubo un vencedor y de esta forma Guerrero Negro Jr. se llevaría la victoria. Este gran cartel tendría como cierre la presentación de Tinieblas con Aluche, Zorro Plateado y Lince de Oro enfrentando a Silver King, Rigo, Tormento Negro y Mini Poseidón. Sin embargo, en primera fila aparecía Silver King Jr. quien intervino prácticamente en toda la lucha. Bueno, hasta el referee quiso ser protagonista. Aluche y Mini Poseidón le pusieron un sazón extra a esta lucha, deleitando a los aficionados con sus locuras. Y al final de esta lucha, los rudos serían descalificados por un clarísimo faula Tinieblas y esta esquina se llevaría la victoria ante el aplauso de los aficionados presentes en Arena Pabillón del Norte. Con imágenes de Eduardo Terán para RCG Deportes, Jimmy Morales.